Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les traemos este especial de San Valentín Y como es posible Ernesto, hemos preparado unas sorpresitas para este especial Y bueno, todo eso detrás de cámaras, porque bueno, ha sido un comienzo algo extraño, pero bueno Este es el episodio 5, aunque no lo parezca, porque esto supuestamente lo voy a subir hoy Por como el episodio 4, pero el episodio 4 lo tiene Ernesto, porque, ala, el, fue un bug de, no, fue porque la batería del laptop de Ernesto Tu batería te ha muerto cuando tu has estado haciendo así, tío Bueno, y como continuamos de, hemos, hemos preparado unas túnicas para la ocasión Si, tienes razón, explícate Ah, bueno, yo lo voy a hacer rosado, no sé, rosado o rojo Rosado, o sea, no No, no queda el rojo, perfecto, perfecto, perfecto Eh, rojo parece más marrón, vale Vamos, vamos a estar hoy día de rosado ¿Por qué? Porque quiero, a ver Porque San Valentín, hombre, no hay que sentir el Hay que sentir el Hay que sentir los días, ¿no? Oh, tío, muero, no muero, no muero, no muero, no muero, no muero Vale Espérate, ¿tengo comida? Vamos a echar caníbal, carne podrida, vamos a echar No se puede decir Vale ¿Es que hay un lag ahí? Eh, no He saca, he sacado la, he sacado, todo, de, todo, de creativo Pero ya has hecho el Uh, 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 cómo digo, cómo digo A ver Muy bueno Hoy, de San Valentín Pero, ¿y dónde has hecho la pregunta que se hace el mundo? vale para eso es perfecto si tu cabeza de pollito no vale y bueno que haremos el día de ir preparando un cofre que vale que es que nuestra misión va a ser hacer unos horas vamos a decorar la casa con corazones para san valentín no contas vale vamos a hacer también un pixelar de un corazón para el mundo vale pero esa es la cosa no te has tirado todos los materiales vale 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 ok porque y porque esto no me da hola me dio un lagazo de eso ya lo cogeis perfecto y que haríamos elegido y dirán algunos vale como yo he dicho vamos a hacer pixelar así que para eso lo que lo vamos a hacer primero vamos a decorar los los exteriores de la casa bueno eso solamente decoración nada más pero ala en cuando termine san valentín este que somos ok todos hemos hecho todo el mitad mitad no decorando los exteriores vale yo hago mi corazón vale todo si tú sabes hacer un corazón o si venga o vas a hacer un típico corazón de minecraft no a personas de estaríamos lana negra y un poquito y una ok pero que te quede un corazón guay hoy justito una decoración casual que porque esa esa flora estaba al lado de la casa por defecto vale dirán porque está diciendo shift tienes que porque hay mucho laje este yo no llego confiar este si hay cosas adelante de mí y simplemente hago shifting para no para no caer en ella porque de repente el lag este intento por apretar bien del doble b y de la nada me voy a un lugar ese donde bueno sea mi perdición y pierda mis cosas vale me he quedado sin flores hermoso hostia que estás haciendo tranquilo desoferece ahora voy a hacer el pixel art del corazón si lo haré arriba y la lana rosada va a ser para los bordes o no vale 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 una pregunta de empeor tienes comida que me muera no no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo pero empeor que voy a hacer una inundación jole yes cuidado con mi decoración no hay problema no llego jole yes es anocheciendo vale vale en primer lugar bueno si a ti no te va a llegar entonces peor a mi así que lo que voy a hacer es simplemente bueno todavía no coloco mi mesa de encantamiento lo que hiciste para entrar a mi casa lo tapado por leyes eso yo no sé bueno este hemos sido de minería no es una gran cosa pero en el camino hemos conseguido obsidiana bueno pero al menos ya tengo un par de logros vale yo estoy aquí haciendo los bordes ernesto no sé cómo este lo estás viendo tú vale vale estoy necesitando comida ostia justito 32 hombre mira 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 yo oh tío ui entonces no lo hiciste todo el borde o no si vuole ser el del borde con si yo también dice así hazte mi pollito pío 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 mío no es un cubo de agua vale quiero voy a poner esto aquí vale yo sé que esto va a ser tronco pero me voy a poner creativo no es para sacar nada ni nada vale para comer tenemos suficientes pollos aquí pero ni tranquilo ahora mira que las vacas por ahí si hay vacas ovejas quiero hacer a tu cabeza en bandeja vale 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 estamos en san valentín y ya estás con las amenazas madre mía vale estoy haciendo las bolas de san valentín que son no sé vale es para alzar el corazón y como se alza no sé vale vale vamos así si espero que me quede bien nada mal de a pie madre mía quiero tener una vista si quieres sal quédate mirar pero no de esa manera madre mía tío vale voy a quitar esto de aquí que debe activar windows ahora pero no 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 activo vale no amo al tío y ahora como sumo con ciudad χW yo necesito comer tío realmente realmente bien de pp de pp y ahora si te vende pero que venga de comida con la fresca de aque de aque de aque de aque de aque de pp pollito y tenía poca vida tío perfecto solamente queda un poco de mejoras para ese corazón vale esto aquí vale vale y esto aquí toda sobrevivencia nada de creativo exacto nada de creativo esos son para cobardes siiii si tú estás de creativo nooo pero si pero este para una emergencia ya lo has dicho oye sabes cuantos senten no 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 es que está mal en fin ellos están apreciando nuestra construcción vale 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 a ver si le encajo creo que no me van a escuchar en el video en el video vale es que vale beca we listo como quedo mi corazón espera pongo una antorcha porque esta aquí todo no tengo antorchas muy buena Jampier crack a darle crack y y arroba p p no 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 yo tranquilo poniéndose ¿Dónde desapareciste? ¿Dónde estás acá? Ah, claro. ¡Ah, mira! ¡A la jugué con tres! ¡A la torcha! ¡A la torcha, tío! ¡A la resuelta! ¡Hala! ¡Va! No me lo creo, mirando a la torcha, tío, ¡no! ¡A la torcha, tío! ¡Me muero otra vez, me muero otra vez! ¡Espérate! ¡Ya te vas, te pierdas, te muero! ¡Espérate! ¡Adiós! ¡No me lo creo! ¡Quiero tener una vida de mi pixel art! ¡No me quedo nada mal! Pues hubieras alejado De lejos, de lejos, por eso nada. ¡No me lo creo! No está tan mal tampoco. Pero bueno. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, como hoy el video de centrado de construcción, voy a ir a mi casa, Ernesto. Me hago tepea, me hago tepicado, por favor. ¡Ah, me lo he hecho de antorchitas! ¡Antorchitas! ¡No! ¡Aaah! ¡Para mi paraña, hijo de mi paraña! Es que eres santo, bajo. ¡No, tío! ¡No! ¡Cuidado con los años, hermanos! ¡No tepe, tío! ¡No tepe! ¡No tepea! ¡No tepea! te duermes porque no va a ver no te ha respondido vale vale hostia como que de día tío hay que dormir aquí al 10 que pase rápido tú has hecho un corazón de estilo lolo a las leyes hola apuesta de copa al día tío son mi armadura está por romper de san valentín hay que hay que yo feliz por san valentín sabes el especial de san valentín y yo estoy aquí pillando una maldita construcción la vez ahora voy a coger mis antorchas perfecto tengo mis 64 antorchas bueno perfecto ahora voy a poner este ahora voy a poner aquí luces para que mi corazón se vea espera estoy aquí iluminando iluminati vale espero que me salió mal si 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 me salió mal ernesto me ayudas a subir 1 espera que para los que mueras joder ye me ayudas a subir nomas te digo que mi corazón de melón espera 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 es un monstruo vale 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 mi corazón espérate no pero que me ayudas a subir allá 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 vale 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 Para tu corazón con el mío corazón. Entonces sácatelo. Vale, el tío es más este que el mío, así que. Madre mía, mi corazón. Madre mía, nos llamamos los Zambalentireros. ¿Eh? Vale. Con iluminación el mío. Es que... Es tu mensaje, mi corazón con el tuyo. Un corazón perfecto conlleva una gran responsabilidad. Mientras un corazón imperfecto conlleva una vida más guay que la otra. Madre mía. Y encima empiezo el rap. ¿Qué haces? Ya, mirarás. Me cago. Yo estoy haciendo sus cosas, ¿no? Utiliza la rosa para los ojos, ¿no? Utiliza los materiales que te di. Oye, yes. ¿Qué estás haciendo? Utiliza los materiales porque no vas a hacer trampa. Vale. Con Glowstone, con Glowstone. Va a quedar algo como así. Sí, porque tú lo puedes hacer. ¿Eh? ¿Ah? Mira que solo quedó fotopulcro. No, ¿eh? ¿Y qué te manda a ver eso, tío? ¡No, no! Quedó bien, quedó bien. Quedó bien, tío. ¿Qué idea es él? Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bacán. Está bacán, tío. O hacemos el típico ¿Sabes? Ahí está bien, listo ¿Cuántos minutos de video llevo? Vale, 19 minutos Me cago en tiempo Ahora voy a construir este Lo que vendría Me cago en tiempo Vale Estarán oyendo este Buya de fondo, es que no respeto a un tío Vale No, otra parte es de Angie Y otra parte es de mamá de él, ¿sabes? ¿Eh? Vale Hostia Bueno, eso ya lo vamos a hacer en tu episodio, Ernesto Ernesto, tú me vas a ayudar a hacer mis sótamos Porque eso lo haremos en tu episodio Bueno ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a despedir, Ernesto? En mi corazón Vale Me hago TP Vaya Mi corazón Ustedes subió y va a la foto ¿Qué van a decidir? ¿Cómo que no hay? Ahí vamos Vale Vale Cuando estés ahí Tengo poca vida, Ernesto No más te digo Pues tonto Ahora sí, ahora sí Avistame bien tío A ver, cada uno en un lado Cada uno en un lado Vale Mejor miniatura Mira por aquí tío Ah Para que salga Para que salga Todos los corazones Vale Ah No puedes tener No me meto para mí Hostia Hostia Cuando caigo, cuando caigo Espíritu, atento Foto, foto Foto, un momento Espérate, tío Con mi espada nueva De hierro Pico de hierro A ver, a ver, a ver A ver, listo Perfecto Madre mía De San Valentín Listo Joderle tío Ya tomé Uno Dos Que no puedo tomar la foto Sí Listo, ya tomé Y bueno, nada chicos Espero que les haya gustado Si dadle a like Comentro Si se agradece Cualquier tipo de duda Por creencia Dejame en los comentarios Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo a todos No olviden suscribirse Tanto como en mi canal Y en el canal de Ernesto Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo a todos Adiós Me quedo una vida Me quedo una vida Adiós